Muy buenas gente, como están? Bienvenidos de vuelta a Sport Football Online Espero que hayas pasado una excelente navidad, ahora estamos analizando lo que fue la victoria 3 a 1 del Liverpool frente al Aston Villa por el Boxing Day en Birmingham Victoria 3 a 1 de los Reds en un partido que si bien fue bastante aburrido creo que no tuvo el mejor de los niveles como se ve habitualmente en la Premier League pero así que es verdad que fue un partido de 4 goles, fue un partido que para el Liverpool era muy importante el Liverpool hoy en día se encuentra sexto y con el empate del Tottenham sin Rodrigo Bentancur eso le permite bajar varios puntos con respecto del Tottenham que se encuentra en la quinta posición un partido que tuvo a Darwin Núñez jugando 88 minutos el artiguense volvió a tener los mismos problemas que había tenido la semana pasada por la Carabao Cup fue de Manchester City, se lo vio muy errático, es verdad que empezó bastante bien empezó con una jugada que inició por el lateral izquierdo de Robertson que creo yo que fue una de las figuras que hoy en día tuvo el Liverpool que la dejó pasar y demás entonces parecía que el partido luego del gol también de Salah parecía que se iba a encarrilar para el Liverpool y que Darwin Núñez que había empezado bien iba a poder por fin anotar y con el paso del tiempo Liverpool se fue quedando y Darwin Núñez empezó a volverse muy pero que muy errático es la realidad, a este nivel no puede errar los goles que erra es sin dudas que creo yo que el mayor problema que de hoy tiene Darwin Núñez es el jugador con más chances creadas y falladas de la Premier League con 12, tiene 12, bastante por encima de lo que es el otro jugador que está por detrás de él entonces creo yo que es lo que más se lo critica tanto que es muy criticado también obviamente a nivel de redes sociales es la verdad que costó 80 millones también en parte muy entendible por la gran temporada había hecho con el Benfica entonces yo creo que hay que confiar en él hay que seguir bancándolo es una realidad, si bien erra muchísimos goles también él es lo que los genera tiene una velocidad increíble, es imparable creo que yo que es prácticamente indefendible y el Liverpool sin mucho le permite generar a Darwin Núñez muchas jugadas de gol que lamentablemente el artigense termina fallando antes en noviembre había convertido 8 goles más asistencias en todo el mes de noviembre había sido seleccionado como el mejor jugador del Liverpool en dicho mes, antes del Mundial claramente y bueno, parece ser que después del Mundial volvió a la desconfianza es muy habitual en él que en las primeras temporadas generalmente le cuesta un poco más que cuando a veces se adapte antes del partido el Liverpool, la cuenta oficial del Liverpool en redes sociales mostró un video de él entrando y se lo veían como bastante perdido también por ejemplo en las fotos grupales de Navidad y eso él no estaba en los entrenamientos generalmente no muestran videos de él pero si bien pasa eso después él termina jugando y es algo raro yo creo que es en parte por esto que está costando muchísimo adaptarse que también debe tener problemas con el tema idiomático eso en realidad él viene del fútbol portugués en la Premier League es un salto gigantesco y más con el Liverpool pero es verdad que él se ha cansado de cerrar bocas siempre en el barco de Darwin Núñez es un jugador tremendo es muy pero que muy rápido tiene una explosividad tremenda y es algo que es muy importante venir en el fútbol de hoy es una persona muy resiliente y eso es lo que se nota y más con el tweet que publicó luego del partido que hace referencia a esto ganamos en una cancha difícil y vamos por más gracias a Fisión por el apoyo al resto tranquilos haciendo referencia a que él va a ser oído sordo a estas críticas y que va a meter todo de él para poder sacar la situación adelante y creo que es algo que Darwin Núñez lo ha caracterizado siempre Darwin Núñez empezó muy mal en Peñarol luego pudo revalorizarse y pudo salir vendido a la Almería y en Almería empezó bastante mal pero luego pudo adaptarse y ser una figura decisiva en lo que era esa segunda división española luego salió como la venta más importante de la historia de la segunda división de España al Benfica con toda la presión que eso conlleva y el Benfica empezó bastante mal su primera temporada con lesiones con pocos goles creo que eran 6 goles y luego terminó metiendo 34 goles la siguiente temporada entonces yo creo que es algo más de confianza ya lleva 9 goles oficiales en el Liverpool muchos hablan de la crítica que obviamente que hay que hacerle a Darwin Núñez hoy en día Darwin Núñez hoy tiene críticas merecidas respecto a todos sus goles fallados yo no los conté pero yo creo que tiene 8 goles claros fallados entre partido pasado y este y en el nivel que estamos esto es obviamente bastante imperdonable pero hay que decir que la mayoría de esas jugadas son también propias generadas por él y propias generadas por las cualidades que este jugador tiene entonces yo creo que hay que confiar frente a Gaston Villa tiene estas estadísticas 88 minutos 1,5 de goles esperados 4 tiros a puerta 2 tiros afuera 23 toques y 2 duelos aéreos ganados obviamente que hay que decir que fue seleccionado como el mejor jugador del partido por la cadena televisiva que televisó este encuentro en Inglaterra que eso también refleja un poco como se vio allí esto y hay que decir que la hinchada del Liverpool con respecto a Darwin Núñez siempre lo ha bancado siempre lo apoyan creo que eso no se puede quejar Darwin Núñez porque siempre lo han apoyado es verdad que en Inglaterra siempre lo han criticado más que nada porque es un jugador del Liverpool el Liverpool creo yo que está entre el top 2 de los equipos más grandes de la historia de Inglaterra y me parece también obviamente que las críticas siempre van a llegar un factor muy importante es que el Liverpool no ha empezado bien la temporada no ha estado bien no es el mejor Liverpool creo que es de los últimos 7 años debe ser el peor Liverpool pero a su vez él lo sigue intentando creo que es lo más lo que más se puede valorar hoy en día el rendimiento de Darwin Núñez y por eso es que yo sigo confiando por todas las ganas la potencia todo todo lo que hace él para poder revertir esta situación que lamentablemente no está pudiendo como digo lleva 9 goles oficiales en el Liverpool tiene 3 asistencias hoy yo no creo que se le cuente la asistencia que él hizo ante Bajetich al español Bajetich que es muy bueno con 18 años es muy bueno y también como digo si bien fue muy errático en el partido si bien empezó bien pero luego se fue quedando al igual que también que todo su colectivo de alguna manera termina incidiendo también en el partido de hoy que prácticamente hizo todo el tercer gol del Liverpool en un momento bastante difícil en un momento que el Aston Villa se había arrimado más ya había descontado estaba atacando y la verdad que esto fue ante el pase de Darwin Núñez que terminó desviando gols en el arquero y luego Bajetich termina definiendo de manera brillante también pasando el arquero eso termina dando por finalizado el partido y le termina dando los tres puntos al Liverpool que eran muy importantes son puntos muy pero que muy importantes ante un equipo muy pero que muy difícil también sexto oficial la llegada de Cody Gakpo al Liverpool va a ser compañero obviamente de Darwin Núñez es un jugador muy ofensivo o sea que a priori va a ser competencia de Darwin Núñez o puede ser también obviamente que un jugador que le puede potenciar también muchas virtudes a Darwin ¿no? veremos hay que ver qué es lo que depara el uruguayo la lástima de todo esto es que creo que la bronca de todos los uruguayos más allá de al ser un compatriota obviamente que vamos a estar siempre apoyándolo siempre vamos a estar en su barco la verdad es que da mucha rabia como él con todos los goles que él provoca todos los los peligros de gol que él genera toda la velocidad que él tiene todo el potencial que tiene Darwin Núñez lamentablemente él no puede convertirlo en gol y creo yo que se merece ¿no? se merece poder convertir y esperemos que sea el 30 de diciembre ¿no? que va a ser un partido bastante complicado así que esto fue el video de hoy para acabar el video quiero mencionar lo que dijo Jurgen Klopp luego de finalizar el partido que había omitido ahí en la primera parte que dice que Darwin Núñez jugó un partido increíble hará goles de eso no tengo ninguna duda nos da mucho más que eso este partido de Darwin fue excepcional y eso un poco lo que veníamos diciendo y creo que Jurgen Klopp vio lo mismo que todos vimos generó muchas jugadas de gol a nivel equipo ayuda mucho yo no creo que sea ese Andy Carroll que en Inglaterra se lo menciona yo creo que solamente le falta a nivel adaptación que le falta que de cara al arco pueda estar tranquilo tiene algo que también le toma decisiones que lo ha estado afectando creo que no está tomando las mejores decisiones a nivel técnico a veces cuando tiene que cerrar el pie a veces lo abre y cosas así de este estilo y bueno pero creo que no hay otra que confiar y esperar los goles que ya lleve a 9 unidades el Artigensia ahora si esto fue todo el video espero que les haya gustado suscríbanse denle like compartan para más contenido como este comenten que eso ayuda a que se repercuta mucho más el video y nos vemos en la próxima saludos gracias